Victoria para O'Higgins, golazo de Patricio Mardones a los 18 minutos. Ese frescolín ya quedó identificado en todo Melipilla. En 20 minutos. Lejos Molina y el hermoso, preciso cabezazo de Mardones cuando restaban dos minutos para el final. Y es la igualdad 1-1 en Rancagua. Mardones este año y que le resultó hoy por primera vez el gol de media distancia. 25 metros y gol de Mardones. Y en los minutos finales, el carril oeste. Jugada de Cristian Castañeda y el remate de Patricio Mardones se le va por debajo. Tal vez es la única falla, podríamos llamar, de Tapia y es el descuento. Tiro libre, se ubica el Pato Mardones, un golazo para el lado de Chile, minuto 15. Ejecuta el Pato Mardones. Las dudas, ¿entró o no la pelota? El guardalíneas, el señor Díaz, fue quien validó el gol. Esta imagen de 24 horas nos aclara todo. Golazo de la U. La pelota entró. Es Patricio Mardones, golazo. Derrotado el Cáceres, el arquero de Rangers. Y todo el mundo pensó en el Nacional. Poco menos de 10.000 personas. Álvaro Barco y de 25 metros, golazo de Patricio Mardones. Mardones con toda su técnica y con toda su potencia en un disparo de media. Ahí lo tenemos. Pero vean cómo hizo la pelota. La comba da en la parte interior. Y le da el gol, que a la postre sería el del título para Universidad de Chile, porque con ese punto...